un chico en su casa y que solemos darle un teléfono celular o una tablet, porque lo que se viene es una entrevista muy interesante, por eso está con nosotros la psicóloga Karina Silva. ¿Cómo está? ¿Bien? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bueno, hay un informe de la Asociación de Pediatras de Estados Unidos que habla de que las pantallas en los chicos generan adicción o que son pantallas adictivas. ¿Usted coincide con ese informe? Sí, verdaderamente el tema de las pantallas en los niños pequeños constituye un verdadero problema y preocupación para quienes estamos trabajando con niños o jóvenes y para los padres en relación a qué hacer o qué actitud tomar frente a eso. Porque se abre esta cuestión de si no se la doy va a quedar retrasado del resto y si se las doy, ¿hasta dónde? ¿Cuál es el límite? Y me parece que en esto tenemos que convenir que en los niños menores de dos años no es conveniente ningún tipo de contacto con ninguna pantalla. O sea, hasta los dos años la persona que tiene un chico es mejor no darle ni un celular, ni una tablet, ni una computadora, y el televisor tampoco. El televisor tampoco. Tampoco. Bueno, el televisor tampoco. Porque me parece que en nuestra época contemporánea esos objetos tecnológicos lo que, digamos, el efecto que producen es la sustitución del contacto humano. Claro. Entonces, a veces es comprensible que los padres llegan cansados, asediados por una jornada de trabajo y encuentran en el objeto tecnológico la forma de que ese niño no demande, que se quede quieto, que se quede como... Está tranquilo porque está con el celular. Exactamente. Pero el tema es, hasta los dos años también sabemos que es un momento constitutivo, fundamental en la vida anímica de las personas, de todos nosotros, y que ningún objeto tecnológico puede llegar a sustituir o suplantar el contacto con su padre o ese momento que se produce cotidianamente, el encuentro. Es decir, no está... Digamos, hay una tendencia que así sea. Claro. Y hay como si fuese... O sea, ahora pasa a ser lo normal, que nosotros veamos un niño pequeño y nos causa mucha sorpresa y hasta satisfacción encontrar que ese niño se lleva bien con ese objeto. Eso nos produce mucha fascinación porque estamos... Claramente porque son nativos digitales, con lo cual ellos encuentran una familiaridad natural, podríamos decirlo. Lo que pasa es que nosotros tenemos que estar advertidos de que eso puede ser un problema en el futuro. ¿Qué efectos puede acarrear en un chico que a tan temprana edad tiene contacto con las tecnologías? En realidad, o sea, como son transformaciones que estamos transitando, todavía esos efectos no están exactamente estudiados que nosotros podamos decir si tal cosa, tal otra. Pero sí, uno puede inferir que si un chico pasa muchas horas... Digo un chico porque es interesante para pensar en relación a los primeros años, esto que vos me preguntabas, antes de los dos años o después de los dos años, es decir, toda la infancia que permanezca muchas horas frente a una pantalla, puede ser... Si ese tiempo no es acompañado de un adulto, puede ser altamente perjudicial porque sabemos que el acceso al mundo que se tiene a través de una pantalla no necesariamente es el mundo al que el niño por su etapa evolutiva puede acceder. Entonces, la recomendación sería que el tiempo con las pantallas sea un tiempo que puede ser educativo, siempre y cuando esté acompañado de un adulto. Sabemos que muchas de las tareas escolares se dan a partir del uso de las tecnologías. Eso está muy bien porque forma parte del mundo que viene, del mundo que está, con lo cual negar eso sería inapropiado. Pero es importante que entendamos que eso tiene que tener una regulación y que nunca un objeto tecnológico puede sustituir el contacto del niño con su padre, con su madre, con su cuidador, con quien esté... O con sus amigos. Con sus amigos, exactamente. Es decir... Y de los dos años, usted me decía, de cero a dos... Nada. Nada de pantallas, ¿eh? Nada de pantallas. Nada de pantallas. Y desde los dos años en adelante, regulado. Regulado, regulado. Un tiempo regulado, pero nunca más allá de una o dos horas porque también... O sea, no toda la tarde con el celular, toda la tarde con la tablet. Lo que sí ya está, digamos, visto y comprobado es que las altas tasas de obesidad infantil están vinculadas a la pasividad que tienen los niños capturados por las pantallas. Es decir, resulta un objeto que ofrece comodidad, ¿no? Porque están a resguardo, porque están cerca nuestro, porque lo estamos viendo, pero nunca puede sustituir el espacio de tiempo libre, el espacio de recreación, el contacto, como vos bien decís, con otros niños. Claro, Karina. ¿Y qué pasa con los chicos, por ejemplo, de cuatro años o cinco? Que es súper común que verlos que están todo el tiempo con la tablet. Claro, pero lo común, es decir, ese es el problema. Pero es muy común. Está bien, está bien. Porque la gente que nos está escuchando dice, bueno, pero eso no se da. Está bien. Bueno, pero también nos pasa a los adultos. Uno hoy entra a un bar y ya no hay bullicio. Cada uno de nosotros está absorto en su celular. Eso es un fenómeno observable por cualquiera de nosotros. Entrás a una oficina, entrás a un comedor, entrás a un bar y el bullicio ha bajado mucho. ¿Qué nos está diciendo esto? Que estamos abandonando la conversación y el encuentro. Exactamente. Y esto no es bueno, esto está bueno plantearlo y de hecho por eso hacemos la entrevista, que si bien estas cuestiones son comunes y observables permanentemente y todos los días, lo interesante es que los padres sepan que no está bien. Exactamente. Y que puede tener consecuencias. Y es muy importante que un medio como este, que es tan masivo localmente en nuestro medio, valga la redundancia, para poder tener una actitud frente a eso y observar críticamente qué es lo que estamos haciendo. Porque, digamos, si todo cambió, digamos, este tiempo nos muestra que todo cambió, pero lo que no cambió es la necesidad que tiene un niño de un adulto afectivo que lo hable, que lo mire, que lo cuide y eso nunca va a ser reemplazado por ningún objeto, afortunadamente. 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 Esa es, creo que, la experiencia humana fundamental. Si intentamos sustituir eso, estamos perdidos como sociedad. Bueno, Karina Silva, psicóloga, nos ha visitado aquí en Telediario de Sábado. Ha sido un placer conocerla y hablar con usted sobre este tema tan especial y tan importante para la familia, porque nos afecta a todos. Muy bien, muchas gracias. Gracias, ¿eh? Nosotros seguimos con Deportes.